El Gobierno Nacional firmó un acuerdo para congelar el precio de 1.247 productos en todo el país durante tres meses. Desde la Cámara de Supermercadistas de Rosario advierten que el cumplimiento depende de la industria. En esta nueva oportunidad también fuimos convocados para participar de este nuevo acuerdo de precios que, bueno, te lo hacen, digo, que va a ser un congelamiento por 90 días hasta el 7 de enero. Bien, nos informaron solamente, así que, bueno, estamos tratando de ver todas las posibilidades de poder acompañar nuevamente a estos programas que vienen de parte de Nación. La inflación en los alimentos y bienes para el aseo personal es del 50%. En este contexto es difícil pensar en que los precios no suban. Pero los supermercadistas están dispuestos a acompañar. La verdad que venimos acompañando a todos los programas de precios. También sostenemos que con la inflación que tenemos mes a mes es casi improbable la posibilidad de mantener un congelamiento de precios. Pero bueno, si hay un acuerdo con la industria y la industria nos entregan los productos con las listas como se pretende, nosotros vamos a acceder a eso porque cada vez que se aumenta un producto perdemos unidades de ventas. Y para nosotros es fundamental un sostenimiento en listas de precios. La variedad de productos incluidos en el anuncio es amplia e implica todos los rubros de la canasta básica.